Ticticia Retro presenta nuestro primer evento en vivo este jueves 30 de diciembre en el restaurante La Chabelona en una única presentación. Sebastián Barriera. Recordando sus grandes éxitos. Además, un show bailable con el grupo Latin Feeling, jueves 30 de diciembre, 7 de la noche, en el restaurante La Chabelona, el primer evento en vivo de Ticticia Retro. Jallarán cuando nos vean, contra viento y marea.